Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un día más de pesca aquí en la Bahía de Tampa. Pues nada, aquí estoy con un buen amigo que vino a visitarme y por supuesto a enseñarle un poquito de las técnicas de pesca. Aquí está mi amigo Pesca con Cruz, como lo pueden ver. Un saludo, bienvenido. Un saludo ahí para la gente que le subía a Pesca y Cocina. Aquí estamos, mira, nos juntaron por acá y pues nos dio, ¿no? Porque ya desde cuando queríamos hacerlo. Lo estamos planeando, lo hace como cinco meses atrás. Por ahí así, pero gracias a Dios que se nos dio. Y aquí estamos con él. Y nada. Este video va a ser de lo mejor porque me está enseñando pues a jalar con algo más... Más grande. Más grande. Más grande para poderle brindar lo mejor a ellos. Claro, ahí estamos para que se suscriban y... Ya vi y vamos a ver si le ponemos una marca registrada a su pulvobito porque está original. Yo también necesito una. Pues nada, aquí estamos. Esperamos a ver qué cogemos y para ver qué le podemos brindar, ¿ok? Pues nada, esperemos a ver. Y pues nada, por allá tenemos a la familia también. Los chicles. Los chicles. En el momento están comiendo, en el momento están comiendo. Ya, ya comí. Gracias a Dios. Y ya, dale, dale. Gracias. 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 Ahora sí la cogí. Uh, aquí tengo la primera de la comida. Buena crucha. Esos tienen heridas la verdad también Sí, pero esta yo creo que está buena Sí Esta yo creo que está buena Mira tú Mira, bro Vamos a medirla a ver, vamos a medirla Esta en lo personal tiene que estar entre 15 y 20 Vamos a medirla a ver, esta luce como que tiene 15 Desde la punta, no ve, tiene 16 pulgadas Solo esta la podemos llevar Vamos a medirla a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!